Bueno, en Computadores para Educar no solamente llevamos equipos con contenidos educativos precargados a los estudiantes, sino que hacemos formación a los padres de familia y a los profesores. ¿Los profesores en qué sentido? A los rectores, que son los directivos docentes, a los profesores de todas las materias y a los profes de sistemas, los profes de informática. Con ellos dictamos unos diplomados para que tengan todas las habilidades TIC que requieren para seguir siendo los motivadores en el aula de clase. Computadores para Educar tiene una llave mágica. Son tres componentes. Uno, son los equipos, como les dije, con contenidos educativos precargados. Dos, la formación, formación a docentes y a padres de familia. Y tres, el aprovechamiento. Cuando todos estos equipos que hemos entregado en más de 16 años cumplen su ciclo de vida, los retomamos y le hacemos la destinación final que se debe con ellos. La tecnología mejora el proceso educativo de los niños, pero la tecnología tiene que ser bien orientada. El profesor sigue siendo la clave, sigue siendo el modelo a seguir por parte de los estudiantes. Entonces, estamos formando a los profesores para que conserven su rol de líder, su rol principal dentro del salón de clase. No podemos tener un profesor sin habilidades TIC. Los profesores tienen que ser los promotores de las habilidades TIC de los estudiantes en el salón de clase. Es así como les damos formaciones de computadores para Educar. Tenemos para los padres de familia una escuela de familia TIC, donde los padres crean sus propias redes y comparten los riesgos, las cosas malas y las cosas buenas que tiene la tecnología con sus hijos que permanecen en las escuelas. Y para los profesores tenemos cuatro diplomados. Diplomados para profesores de todas las áreas, diplomados para los docentes del área de sistemas, diplomados en movilidad, es decir, en dispositivos móviles y diplomados para los rectores que son los directivos docentes de nuestras instituciones educativas. Todos los profesores que hemos formado tienen experiencias significativas. ¿Qué es esto? Son modelos exitosos de resolución de problemas de contexto, donde el profesor con sus estudiantes genera una respuesta a una necesidad que tienen ellos dentro de su comunidad. Estos profesores desde hace unos años los venimos reuniendo para que compartan sus experiencias. Este encuentro se llama Educa Digital, donde todos los profesores vienen y concursan con sus experiencias y los más representativos las comparten a los otros profesores. Anteriormente la hacíamos solo en Bogotá. Desde el año anterior la hicimos ya fuera de Bogotá. La estamos sacando a las regiones. Educa Digital es el gran encuentro de profesores donde les premiamos todas sus experiencias con el uso de TIC en las aulas resolviendo problemas para sus comunidades.